El señor Quinteros, que es de San Blas de los Sauces, en el día de hoy se ha presentado en horas de la mañana en Aymogasta ante el juez de instrucción, si bien es juez de feria, esperando que se resuelva el tema de lo que es la quita del 128. Estamos solicitando nosotros la exclusión del artículo 128 en razón de que con dos testimonios que recientemente han ido a declarar en la causa ha quedado demostrado que este señor no ha de ninguna manera publicado él las imágenes, porque eso es justamente lo que nos dice el 128, la publicación, la difusión, sino que lo hizo alguien muy allegado de su familia que habría extraído la tarjeta del teléfono y que ella misma, esta misma persona, la entrega, la extrajo, la entrega, y la entrega en distintos lugares ya, con el hecho de que una persona vea esos videos de algo que era de características personales, que era de la privacidad de esta pareja, no es cierto, efectivamente ya estamos hablando de que hay otras personas que han hecho esto y no hacía que la imputación que se le hace directa a esta persona. No estamos hablando en cuanto al delito justamente de esta proliferación que se hizo, podemos decir, de estas publicaciones, de estas subidas a internet, el testigo que declara es un técnico en computación que efectivamente dice que a él recurre el señor Quintero para que se elimine de la red, muy preocupado, todo lo que había sido subido por terceras personas de características familiares a él, ¿no? ¿Usted sostiene que lo perjudicaron a él, en primera instancia? No, no se perjudica en tanto al imputado, digamos, el perjuicio se ha producido, porque ¿cuál es mayor perjuicio? El del 125 cuando hablamos de una corrupción, de dos personas que estaban próximas a casarse, a adquirir la edad de 18 años la chica, ya con tarjetas de casamiento, acercado por los padres próximos a casarse, que tenían, digamos, en su intimidad, estas filmaciones, o la persona que se roba esa tarjeta y que la pone, no es cierto, la pone en todos lados, de una manera que no había venta ni nada, sino de manera gratuita, la sube a las redes, la pone en el Facebook. ¿Lo subió por estar en desacuerdo con esa relación? Justamente, no voy a poder develar de quién estamos hablando, pero es una persona que denuncia y que tiene que estar, digamos, está muy allegada al señor Quinteros, y de los cuales los padres de esta chica van a, a los cuales van a hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Por esta difusión en contra de la menor, que detrás de todo esto, detrás de las denuncias que se hacen en la escuela, donde se va dejando copias de todos estos videos, es que se produce esta difusión, que es mayor el perjuicio de la difusión de esta jovencita en todas estas cuestiones que eran privadas, que la misma corrupción que se alegue en contra del señor Quintero, ¿no? ¿Se vio un compañero de la menor, de la escuela? No, 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 podría llegar a ser y podría llegar a ser una mujer ya de edad avanzada. O sea, que no está en acuerdo con la relación. Que no está de acuerdo, no acepta la relación. Que no son los padres. No son los padres, no son los padres de la menor, es una persona que obra en el expediente como una de las denunciantes. ¿Se puede tomar como prueba, para ustedes, que los padres hayan expuesto públicamente cuál es su opinión con respecto a esta relación? Más que prueba podemos decir como eximentes en esta situación, teniendo en cuenta que no hablamos de una persona joven que ha sido iniciada, no hablamos de 12 años, 13 años, no hablamos de una persona que está ahora en el mes de agosto, cumple 18 años y que ya tenían todo listo para casarse con este señor. Y que estaban conviviendo con este señor. Entonces, ante esta situación es que estamos hablando nosotros de que efectivamente el delito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se considera? Porque acá lo que se, digamos, el bien jurídico protegido son las relaciones de sexualidad y características normales. ¿Qué se considera normal y qué se considera normal? En estos videos, para el que los haya visto, ¿no es cierto?, podemos ver que es una relación de pareja, no existen elementos extraños, no existen animales, no hay sodomía, no hay nada raro más que una relación normal de pareja. ¿La justicia determinó en algún momento sacar de la red de estos videos? El señor Quintero, cuando toma conocimiento que estas personas habían subido todo esto, busca a este técnico que declaró recientemente hace dos días, y efectivamente que lo que hace es, le pide por favor que baje. Le armaron un feigo a la chica, con el nombre de la chica, y ahí subían. Entonces,